aquí te voy a enseñar los problemas más comunes relacionado con el fluido hidráulico del power steering que esto es lo que hace que el volante del coche se sienta muy duro lo primero es que tienes que entender que si sientes síntomas de que el volante está duro no es porque la bomba necesariamente esté dañada más bien es porque el nivel de esa botella que estamos viendo acá debajo puede estar bajo y no está en su nivel exacto si lo llevamos al nivel exacto es muy probable que estemos corrigiendo ese problema además una pregunta muy interesante es si se debe cambiar el líquido de la dirección hidráulica y la respuesta es si esto se debe hacer cada dos años o cada 100 mil kilómetros específicamente la marca ford nos recomiendan que el aceite power tearing en sus automóviles sea removido y cambiado por lo menos una vez al año ya que de no hacerse podríamos estar ocasionando ruido a la hora de girar nuestro volante cuando vamos manejando en carretera ahora como podemos cambiar el aceite de power tearing podemos buscar una bomba de sución a la misma vez que podemos desconectar el frasco la botella que tenemos acá y podemos sacar todo el líquido de la dirección hidráulica y vaciarlo y poner uno nuevo cuál es el mejor aceite de fluido hidráulico para que el volante se sienta suave pues aquí te tenemos el presto night que este es un aceite de power steering que está hecho para muchos vehículos aquí se lo voy a enseñar especialmente vehículos asiático toyota nissan subaru lepsu infinity mazda honda kia suzuki akura y hyundai todas esas marcas pueden usar este tipo de aceite del presto además que si posees otra marca y ésta tiene una transmisión automática puedes utilizar el jabón line power steering fluid transmisión automática que es muy bueno para todas las marcas con transmisiones automática existen muchísimas formas de saber cuándo es el momento de cambiar el aceite del power steering y también cuál es la marca que lleva podemos saberlo por el color nos fijamos en el color que tiene el aceite si este es oscuro o ha cambiado de color o si éste huele a quemado ya que cuando la bomba del fluido hidráulico empuja el aceite para mejorar la lubricación en el sistema del volante ésta puede estar dañada y forzándose si el aceite está viejo o si el aceite no está en buenas condiciones para lubricar todo el sistema y esto hace que el aceite se queme que huela a quemado si tenemos ese problema debemos cambiar el aceite y solucionamos el ruido a la hora de girar nuestro volante un dato muy importante es recuerden siempre que mantener un buen fluido en nuestro automóvil mantendrá nuestro auto por más tiempo en buenas condiciones esto es autos baratos déjenos un like suscríbanse y activen las notificaciones para algunas preguntas sobre este tema o algunos detalles que se nos hayan pasado déjame en los comentarios y te responderemos a la mayor brevedad los queremos y cuiden sus automóviles